Existe carencia de psicólogos en los planteles educativos de Durango, lo que puede provocar que el estudiante no pueda expresar sus emociones correctamente. Esto, en casos extremos, puede llegar a pensamientos suicidas, comentó Iván Saúl Herrera Jiménez, titular del Instituto Municipal de Salud Mental. Algunos planteles sí lo cuentan, pero una gran mayoría de ellos no. Sabemos que se tiene que reforzar la parte de la plantilla docente, por supuesto, pero sí se hace importante que se tenga que buscar alguna situación donde se pueda apuntalar en este aspecto a los planteles educativos. Precisamente uno de los propósitos del Instituto Municipal de Salud Mental es el acercamiento con los planteles educativos, en estos casos donde no se cuente con un profesional de salud, pues que se haga la canalización. Si bien sabemos que es importante contar con un profesional de salud mental, pues los maestros, los padres, constituyen una parte muy importante de hacer la detección de los casos. Los maestros muchas veces se dan cuenta de lo que está sucediendo y ellos mismos pueden ser quienes puedan canalizar o orientar a los alumnos o a los padres. Por eso se hace trabajo con los padres de familia y con los maestros para dar cierta capacitación y puedan diferenciar alguna situación que esté pasando y de ahí poder atenderlo de manera adecuada. Pues los riesgos son la parte de empezar a que se compliquen algunas cuestiones que pudieran haber quedado simplemente en una situación transitoria. El ejemplo muy claro, un chico, una chica que está sufriendo bullying, sabemos que las consecuencias del bullying son muy importantes y sin embargo muchas veces no las captamos o no nos damos cuenta de ellos. Pensamos que son jóvenes jugando, que es así como juegan, así como se llevan y no hay una facilidad para que un chico que se sienta agredido o que se sienta mal pueda buscar ayuda. Esa sería una de las cuestiones, muchas veces no se acercan con los maestros porque piensan que no van a poderles ayudar o no tienen la confianza con los padres y al no haber un personal de salud mental cercano, pues ellos se quedan en su problema y esta cuestión que empezó simplemente burlas, agresiones, de pronto se empieza a complicar hasta que estas personas llegan a cometer o intentar cometer suicidio o inician el consumo de sustancias teniendo repercusiones bastante más graves. Informo para la voz de Durango, Alejandro Valencia.